Se juega en la pantalla de ESPN, te esperamos este domingo en punto de las 11.50 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México desde la Bombonera. El Toluca recibe al conjunto de los Pumas con la narración de Jesús Humberto López, el análisis de Mario Carrillo. Cristian Batocchio y Sebastián Saucedo estuvieron en conferencia de prensa, los dos futbolistas del conjunto de Pumas que van a enfrentar a Toluca el próximo domingo. Pumas es una mezcla, ¿no? Es una mezcla tal vez entre fútbol italiano y fútbol francés. Es una mezcla entre técnico, físico, técnico, físico, táctico. La verdad que me gusta mucho como liga. Ya lo he dicho antes, la veía porque, bueno, tengo amigos que jugaron acá en México. Tengo amigos que ahora están jugando en México, así que también hablé con ellos antes de venir. Y la verdad estoy muy contento. Me veo en liguía, me veo, quiero jugar una liguía más y me tocó lo último cuando llegamos a la final. Y, bueno, estamos para ese tipo de cosas y más si jugamos así como jugamos en contra de Puebla. Es nuestra primera victoria y la verdad que se sintió algo muy, muy especial. Y, bueno, yo te digo una cosa. El torneo que nosotros llegamos a la final nos hicimos fuerte en casa. Bueno, bueno, pues ahí están. Ahí están las declaraciones de Saucedo y Batocchio. A don Jorge Pindrasanta le está ganando la risa. ¿Qué onda, don Jorge? No, he estado con mis leds aquí medio. Ya sabes, soy un verdadero animal. No, se le veían bien, se le veían bien. Bueno, estos Pumas que visitan Toluca, Héctor, ¿le alcanzará Pumas para una segunda victoria consecutiva? O lo del pasado domingo ante Puebla lo veremos hasta dentro de mucho tiempo. Bueno, podemos decir a Saucedo que, como dice Mario Carrillo, no se emocione, ¿no? Porque en realidad no fue nada, es una victoria simple, una victoria sobre un Puebla totalmente diferente al del torneo pasado. Es otro Puebla este, tres puntos apenas lleva, no ha podido ganar en el torneo. Ya no es aquel equipo que te dificultaba mucho las cosas de visita y de local, que tenía una gran capacidad para sacar resultados. Hoy no, Puebla fue cuarto lugar el torneo pasado. Hoy ni remotamente, está entre los cuatro últimos el Puebla ahora. Entonces, nada que ver ese Puebla del torneo pasado con este. Y lo de Pumas, pues es un, digamos, es un aliento haber ganado en casa otra vez, haber metido dos goles, que para Pumas es milagroso meter más de uno. Y entonces, yo creo que Toluca es un rival muy complicado en su casa. Tiene un tridente ofensivo ya que Pedro Alexis Canelo con Estrada o con Zamudio, que ahora está un paraguayo que llegó a este torneo. Y junto con Rubén Zambuesa, adelante forman un alboroto que te pueden hacer gol en cualquier momento, que te ataca por las bandas con el dedo López, te ataca por el centro, te ataca por todos lados. Y que el Toluca en su casa suele ser un equipo muy, muy complicado, que al rival le hace ver su suerte. Le ha ganado prácticamente a todos los Tigres, le metió 3-1 ahí. Entonces, yo creo que el Toluca es favorito sobre Pumas, indudablemente, este partido. Sí, Toluca también con cierta necesidad, ¿no Paco? Después de lo que vivió, sobre todo en aquella fecha doble del fútbol mexicano. Sí, sí, Toluca no atraviesa un buen momento. Lo que son las cosas, un torneo corto que en pocas fechas un resultado te puede cambiar la cara. Hay que ver al Necaxa, que empezó muy mal y ha mejorado notablemente. Toluca empezó muy bien y ha venido a menos. Yo no veo tan lejana la posibilidad de que Pumas saque un buen resultado, porque yo veo muchas desatenciones en defensa en Toluca, veo cierta apatía de algunos jugadores y muchas veces un buen resultado te impulsa, puede ser un envión anímico en el caso de Pumas. Pumas, difícil, sí, sí está difícil el partido y el resto del torneo para Pumas, pero yo creo que puede sacar un buen resultado. Para mí puede sacar un buen resultado Pumas, lo veo inclusive empatando, no creo que ganando, pero sí empatando, no lo veo perdiendo. No lo veo perdiendo por ese envión anímico que tienen los jugadores, que no es un tema menor. ¿Coincides con Paco, Pietra? Sí, sí, más me voy por ese lado y por el partido a mediodía y la altura, que son temas que maneja bien supuestamente el equipo de universidad. Y el ánimo con el que llegan a ese partido, yo sí veo muy venido a menos a Toluca y lo vimos en esta semana doble. Yo también le doy hasta alguna posibilidad de ganar, pero eso no quiere decir que Pumas vaya a tener un buen torneo. Me parece que todavía está muy lejano a eso el equipo universitario. Sí, 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 lejano a pensar como Sebastián Saucedo, que dice que pueden terminar dentro de los primeros cinco, dentro de los primeros cinco una vez que culmine la fase regular. ¡Pausa! Y volvemos con más a esta edición de Fútbol Picante. Tenemos que platicar de la selección mexicana femenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!